Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto a volvernos a encontrar en el portal Ganadero que siempre ofrece ganaderos de seres junto al límite de producciones por supuesto y vamos a comenzar repasando lo que dejó el remate en Ercilia en la jornada de ayer martes 2 de julio lo que tiene que ver con invernada los precios mínimos y máximos fueron los siguientes en terneros 2000 el mínimo, 2220 el máximo en novillitos 1800 a 2060 en novillos para mínimo y máximo 1700 el mismo precio en novillitos holandos 1360 pesos también para mínimo y máximo hablando de terneras 1900 y 1980 para mínimo y máximo y vaquillonas el precio mínimo y máximo fue de 1650 pesos en lo que tiene que ver con abasto novillos regulares de 1240 a 1700 pesos vaquillonas buenas de 1800 a 1920 en vaquillonas regulares de 1400 a 1720 pesos en vacas buenas 1100 a 1360 vacas regulares de 860 a 1050 en vacas conservas de 700 a 850 pesos en toros buenos el mínimo de 2260 y el máximo de 1320 y en toros regulares 800 pesos el mínimo y 1160 pesos el máximo vamos a lo que viene mañana jueves 4 de julio desde las 11.30 horas abasto de invernada en San Cristóbal 700 vacunos 250 en abasto 200 vacas 25 toros 10 vaquillonas y 15 novillos y 450 vacunas en invernadas 300 terneros y novillitos y 150 terneras y vaquillonas bien de esta manera cerramos el informe del portal ganadero pero por supuesto nos seguiremos encontrando en la semana para seguir compartiendo con ustedes muchas gracias